Ahora sí, Chichi, nos toca viajar para Cochabamba. Mirá, ya la veo ya, Melisa. Melisa, contame dónde te encuentras. Hola, Meli. Hola, hola, chicos. Acá a diciembre viviéndola en grande y, por supuesto, regalándoles a todos ustedes, a toda Bolivia, momentos dulces. Gracias a la señora Helen Durán, que la vinimos a visitar hasta su casa donde elabora unas tortas impresionantes. Bienvenida a Sabores Bolivianos. Muchísimas gracias por la invitación. Y realmente es un honor participar de ese programa que a nosotros nos acompaña todas las mañanas. Aquí estoy para compartir con ustedes una pequeña decoración de una tortita con temática navideña. Buenísimo. Bueno, estas son las sorpresas que hemos preparado hoy día. Yo les quiero decir que ingreso a la casa de la señora Helen Durán y lo primero que me encuentro es una cocina fantástica con una pantalla ya puesta en nuestra señal. Ahora vamos a empezar, señora Helen, porque usted me decía yo acá me sitúo todas las mañanas a elaborar las tortas viendo el programa. Así es, estamos aquí todas las mañanas compartiendo con el programa y con las ansias siempre de compartir con ustedes. He estado viéndoles, también he ido a la feria a conocerlos y realmente era un sueño que estoy haciendo realidad. Una belleza. Y bueno, la señora Helen es de La Paz. Llegó acá hace un año y ya se ha hecho famosísima también en Cochabamba con el tema de las tortas. Vamos empezando la experiencia. Esta va a ser una torta navideña. Así es. Estamos ya... Bueno, ya la tenemos por cuestión de tiempo. Ya lo tengo la tortita bañadita. Le vamos a hacer una simple decoración. Y le vamos a ir poniendo con unas marquitas con la espátula. Estas son temáticas modernas que se manejan. Ahora ya se están haciendo tortas altas en colores brillantes y coloridas. Vamos a pintarla con este... Es como un aerógrafo manual. Exacto. Es el aerógrafo manual. Y queda una cosa brillante. Y parece... Y se resaltan las figuras que hemos hecho. Estamos resaltando toda la figura que estamos haciendo. Me encanta, chicos, porque ahorita ustedes acaban de ver en vivo cómo se está haciendo esta torta con técnicas que son de ahora, pero con materiales que la gente capaz puede tener en casa también. Así es. Esas cosas son económicas. Es lo mismo que un aerógrafo, pero un aerógrafo nos cuesta demasiado. Y es un poco complicado el manejo. En cambio, con esto nosotros manejamos. Al momento que queramos, no nos cuesta electricidad. No tenemos... Podemos combinar colores. Podemos hacer toda la temática moderna. Me encanta. Y aparte, unos resultados espectaculares. Ustedes están viendo esta torta bañada en oro prácticamente. Yo le estoy dando la vuelta acá. Pero además, hemos elaborado... Yo le decía, ¿ya he visto partecita de lo que va a ser terminado? Y decía, ¿estos chocolates vendrán hechos así? No, ella los realiza. Así es. Nosotros los hacemos los chocolates. Vienen en estos moldes. Y están pintados con el nacarador. Que solamente le ponemos un poquito de alcoholcito y listo. Así tengo una tinta roja con la boquilla 1M que le vamos a hacer todo el bordecito. Esta es la pastelería que nosotros extrañábamos. Porque es la que, pucha, teníamos hace 20 años ya que está usted en este negocio de las tortas. Y no abandona estas técnicas tradicionales. Así es, no abandonamos y también nos estamos actualizando constantemente. Siempre vamos tomando cursos. Estamos con videos, con todas las técnicas modernas también. También se dan... Bueno, cuando vayan a probar la tortita van a ver ustedes que esta torta está hecha de una masa muy especial. Que es una masa alemana de frutos secos y que viene con especias. Y las especias son canela, clavo de olor, nuez moscada, viene con miel de caña, miel. Ya estamos, ya estamos casi listos. Aparte la temática navideña, también los sabores de la Navidad. Así es, por eso mismo he tratado de encontrar estos sabores. Que realmente son muy agradables y son tradicionales para la fecha navideña, ¿no ve? Entonces hacemos así y con los colores de la Navidad. A ver, ¿me permite a mí una? ¡Ay! Miren esto. Mi primera torta. Yo con ustedes estoy haciendo mi primer pastel, estoy haciendo mi primera torta. Esto es puro arte, miren lo que es. ¡Ay, me muero! Es muy divertido, muy emocionante. Aparte de que es un sueño realizado, el hacer una torta es, no es solamente la torta, es un regalo. Es un momento especial, un detalle especial para todos. También nosotros hacemos presentes, nos hemos llegado sorpresas. Vamos a las casas, nos llamamos. ¡Qué buena, qué bonita la torta, qué elegancia! Y nosotros vamos a las casas. ¡Melisa! Te hago una consulta, Melisa. Te hago la siguiente consulta porque luego Doña Irma en las redes sociales, como loca, empieza a preguntar, ¿dónde es que puede encontrar estas tortas? ¿Dónde hace pedido? La ubicación. Bueno, nos piden la dirección, la ubicación, los teléfonos para pedir estas tortas. Estamos en la zona de Sacobamba, en la calle Chiriguanos, esquina Gurazue, número 1647. En el Google Maps, ustedes pueden ubicarnos, estamos como repostería fina. Mi teléfono es el 706-43-110. Esta es la tortita, está elaborada con la masa alemana y tiene como rellenos, un relleno de mousse, de chocolate común, dulce de leche y café. Y la masita está hecha con especias, es una masita alemana que tiene canela, todo tipo de especias, miel de caña. Es un sabor muy agradable, típico para la Navidad. También tenemos otro relleno que es un mousse de chero. Haciendo eso abarcamos todos los frutos secos. Pero siéntense señora N, porque no voy a comer sola esta delicia, voy a comer junto a toda Bolivia. Gracias Sabores Bolivianos una vez más, dándome la oportunidad de probar estas delicias. Quiero que mande un saludo grande a toda la gente de Sabores que le está mirando. Y bueno, decirles que acá hay unos pasteles de locura. Muchísimas gracias por la entrevista y aquí estamos invitándoles a ustedes a compartir con nosotros y también a hacer sus pedidos a Repostería Fina. Estamos en el Google Maps, nos encuentran, estamos en mi teléfono es 706-43-110. Les realizamos la torta de sus sueños para cualquier evento que usted necesite. No es mi boda, no es mi cumpleaños, pero ahí va la torta. ¡Aprovecho! ¡Aprovecho, Melissa! ¡Un saludo, un besote a la señora, gracias, gracias por mostrarnos esa delicia, qué elegancia de torta!